¿Qué dice mi gente cómo está? Antes de comenzar tenemos muchas novedades para el día de hoy. Por cortesía del canal de YouTube Fútbol Sin Cacer, Daniel Viteri comentó de cuando el expresidente Omar Quintana le exigía tanta disciplina al cual no le gustaba que salgan a farrear sus jugadores. Y Omar tenía algo peculiar que te mandaba a seguir. ¿Cómo que te mandaba a seguir? Te mandaba a seguir, tú estabas en un bar y estabas conversando con alguien, y se te acercaba alguien y te daba una tarjeta de Omar Quintana. Ahí se te va. El día lunes andaba con él en la oficina. Varios grandes lo quieren a un titular de Barcelona. En el medio Marca 90 revelaron su nombre. Me contaban de que si hay un Jorge que puede vender Barcelona, es Rangel hoy. Ok. Me contaban eso, ¿no estamos en la misma información, Cristian? Sí, sí, la misma información. Por eso yo te digo que lo están observando. Vamos a ver si se da algo y se presenta oferta. Tremendo dardo contra Independiente y Barcelona. Ezequiel Piovi comentó que ojalá que no sea con mala intención lo de los menos tres puntos que por detrás puede estar tanto Barcelona como los rayados. Barcelona como ganador de la segunda etapa, además clasificado a la fase de grupos de Copa Libertadores 2025 y no solo esto, sino que finalista de la Liga Pro. Agarra tu calculadora para que sepas lo que debe pasar para que los de segundo Alejandro Castillo consigan lo antes mencionado. Pero sin antes, no te olvides regalarme un super like, activar aquí la campanita, poner en todas y sin más, mis cracks, comenzamos con el video. Nuevo gol de Cristiano Ronaldo. El bicho llega a su tanto número 911. El astro portugués continuó escribiendo su nombre en los libros de récords al anotar un gol más. Acercándose a la impresionante cifra de mil goles en su carrera profesional. Con este nuevo tanto, CR7 se convierte en el primer y único jugador en la historia del fútbol en marcar a 200 equipos distintos. Consolidando su legado como uno de los máximos goleadores de todos los tiempos. A patadas lo votaron al Tata Martino del Inter de Miami y su reemplazante será Javier Mascherano. El Inter de Miami de Lionel Messi y Leonardo Campana. Tengo que dejar Inter, no podemos volver el año próximo, necesito estar en Rosario por cuestiones personales, vuelvo a repetir. Ya tiene a un nuevo entrenador ante la salida de Gerardo el Tata Martino hace pocos días atrás. Varios meses del año próximo no tengo ninguna posibilidad de trabajar, así que no hay nada que hablar respecto a eso. Si bien es cierto, se mencionaban opciones como Javi o otros nombres más, a lo cual el elegido nada más y nada menos es Javier Mascherano. Yo voy a escoger el entrenador, va a ser un amigo mío, Luke Walton, Darvin Ham, que no están capacitados, que a lo mejor no han sido entrenadores en jefe y yo voy a hacer lo que yo quiero. Viene Mascher, no ha sido entrenador profesional, yo voy a hacer lo que yo quiero. Pero es que suena a él, suena a Jainse porque son amigos de Messi, son argentinos en lugar de Messi. El ex FC Barcelona será el próximo entrenador del cuadro de las Garzas. Así lo confirmó el periodista César Luis Merlo, mencionar que Mascherano dejará el cargo de entrenador de la Sud-20 de Argentina, en el cual su última instancia fue en los Juegos Olímpicos de París. Por otro lado, el Tata salió del Inter de Miami pese a haber sido el equipo con puntaje récord en la tabla de la MLS, pero el motivo de su ausencia fue tras haber sido eliminado en los playoffs de la MLS. Fuerte demanda que le aplicará la federación al hincha que ingresó al Estadio Monumental. La FIFA sancionó tanto al hincha como a la tricolor. Como ya es de conocimiento, en el primer compromiso entre la selección ecuatoriana de fútbol y el combinado boliviano, un hincha ingresó al campo de juego para saludar a Piero Incapié, y ahora tendrá que asumir el costo de su irresponsabilidad. Se pudo conocer que en los próximos días la FIFA informará a la federación la sanción económica por el ingreso del fanático a la cancha del Monumental. Además de mencionar que el máximo ente del fútbol ha prohibido el ingreso de esta persona y toda su familia por un año a la cancha. Además de mencionar que la FEB ha demandado a esta persona. Tres ecuatorianos en el once de la fecha ideal de eliminatorias. La Comebol dio a conocer el once ideal de las fechas 11 y 12 de las eliminatorias donde hay mayoría ecuatoriana de tres elementos claves. Para esta doble fecha los destacados son Hernán Galíndez, Pervi Estupiñán y Ener Valencia. El arquero fue clave en la gran victoria de Ecuador ante Colombia, consecuencia a sus siete atajadas claves en Barranquilla. Por otro lado, Ener Valencia se condecoró con su gol magistral marcado ante Colombia. Y por su parte, Pervi Estupiñán fue figura en ambos compromisos tanto en Guayaquil como en Barranquilla. Ante esto, el once quedó así, con Hernán Galíndez de Ecuador en el arco. Fabián Orma Zaval de Chile, Matías Olivera de Uruguay, Omar Alderete de Paraguay y Pervi Estupiñán de Ecuador. Lucas Cepeda de Chile, Gerson de Brasil, Federico Valverde de Uruguay, Miguel Almirón de Paraguay, Ener Valencia de Ecuador y Lautaro Martínez de Argentina. Tremendo dardo contra Independiente y Barcelona. Ezequiel Piovi comentó que, ojalá que no sea con mala intención lo de los menos tres puntos que por detrás puede estar tanto Barcelona como los rayados. Mediante rueda de prensa, Ezequiel Piovi se refirió a la sanción impuesta por la Federación de los menos tres puntos contra Liga de Quito. Sí, que tomen un poquito de conciencia a la hora de sancionar lo que es justo o no, porque nosotros los puntos los ganamos dentro de la cancha y creo que este grupo lo ganó de buena manera. Pero bueno, seguiremos luchando como dije después del partido, creo que fue con mucho runa contra todo y contra todos y a eso vamos. Y entre palabras comentó que espera que esto no sea obra por los dos equipos interesados en las demandas de Franklin Guerra y Renato Ibarra, refiriéndose a Barcelona e Independiente respectivamente. Para finalizar, se refirió a su amigo Marco Angulo que en paz descanse, por el cual intentarán ganar la etapa. Si bien el objetivo no se va a cambiar y las obligaciones siguen siendo las mismas porque teníamos la obligación de ganar los dos partidos que quedaban si queríamos llegar a ganar la etapa, hoy la obligación es la misma, si no dependemos de nosotros que era lo que queríamos a esta altura y luego de haber ganado el partido con Independiente como dijo Pablo, pero el grupo está fuerte, el grupo está unido, nos prometimos llegar a la final y ir en busca del campeonato por Marco y no vamos a bajar los brazos por eso. Varios grandes lo quieren a un titular de Barcelona, en el medio Marca 90 revelaron su nombre. Con 22 años se ha ganado la titularidad en Barcelona por parte de segundo Alejandro Castillo. El día de hoy en el medio Marca 90 los periodistas Pancho Molestina y Cristian Carrasco confirmaron que ojeadores están pendientes de Alec Rangel. Lo que yo quería decirte de Rangel es que hay observadores, hay gente que lo está viendo, les ha gustado las historias de estos últimos partidos de Rangel, nada más te dejo. De hecho Molestina mencionó, si hay un jugador que puede vender Barcelona es el defensa central. Me contaban de que si hay un jugador que puede vender Barcelona es Rangel hoy. Me contaban eso, no estamos en la misma información Cristian. Sí, sí, la misma información, por eso yo te digo que lo están observando. Vamos a ver si se da algo y se presenta oferta. Barcelona como ganador de la segunda etapa, además clasificado a la fase de grupos de Copa Libertadores 2025 y no solo esto sino que finalista de la Liga Pro. Agarra tu calculadora para que sepas lo que debe pasar para que los de segundo Alejandro Castillo consigan lo antes mencionado. A menos de 15 días para conocer al ganador de la segunda etapa, al momento la tabla va de la siguiente manera. Primero tenemos a Independiente con 26 puntos más 12 de gol diferencia. Le sigue Liga de Quito con los mismos puntos y la misma diferencia. Y en tercer lugar a Barcelona que tiene 23 unidades y más 9 de gol diferencia. Ahora te cuento lo que debe pasar para que los amarillos no solamente clasifiquen a fase de grupos de Copa Libertadores, sino también ganen la segunda etapa y por ende jugar la final ante Independiente y así pelear el título. Primero Barcelona deberá ganar su partido en Ambato contra Técnico Universitario. Y si es posible golear al rodillo para así tener más gol diferencia. Segundo que Liga de Quito sea derrotado ante Católica. Mencionar que este compromiso se jugará en el Estadio Olímpico Atahualpa. Y tercero, aunque poco probable pero no imposible que Independiente empate ante Macará. Este cotejo se jugará en Chillo Gijón. Así la fecha 14 quedaría con Independiente con 27 puntos más 12. Segundo Barcelona 26 y tercero, Liga de Quito que se quedaría con el mismo puntaje pero menos gol diferencia. Para la fecha 15, aunque Liga de Quito gane como local a Deportivo Cuenca, no deberá ganar por más de dos goles de diferencia. Por otro lado, Barcelona deberá ganar su partido como local ante Muchurruna y si es posible también por goleada. Y tercero, deberán esperar una caída Independiente del Valle que jugará en Machala contra Orense. Encuentro que será muy difícil para el elenco rayado. Y como el año pasado, Bananerito se volverá a convertir en el salvador de los amarillos para que los rayados no sumen ni un solo punto. Ante esto, la tabla final de la segunda etapa quedará así. En tercer lugar, a Independiente pero con 11 o 10 de gol diferencia. En segundo lugar, tenemos a Liga de Quito con 29 puntos pero con menos goles de diferencia. Y primero a Barcelona, quien también sumaría 29 puntos pero tendría más gol de diferencia. Por lo que los de segundo Alejandro Castillo se harán acreedores a ganar la segunda etapa. Y con esto jugar la fase de grupos de Copa Libertadores del próximo año. Y también de salir campeón a final de año. Por cortesía del canal de YouTube Fútbol Sin Cacer, Daniel Viteri comentó de cuando el expresidente Omar Quintana le exigía tanta disciplina al cual no le gustaba que salgan a farrear sus jugadores. Mediante el medio Fútbol Sin Cacer, el ex golero Daniel Viteri comentó de la presión que le exigía el expresidente de MLM Omar Quintana. Al cual no te le podías ir de farra a si sea tu día libre porque tenía ojos en todo Guayaquil. No, porque vinieron una información mía que lo vieron en una discoteca a ese jugador y Omar tenía algo peculiar que te mandaba a seguir. ¿Cómo que te mandaba a seguir? Te mandaba a seguir, tú estabas en un bar y estabas conversando con alguien y se te acercaba alguien y te daban una tarjeta Omar Quintana. El día lunes, el día lunes andaba con él en la oficina y tú decías que así te tocaba en la espalda. Entonces ahí es cuando Sevilla le decía no, está en el día libre, ellos jugaron sábado, domingo libre, entrenan lunes, sábado después del partido salen un rato, déjalo, son muchachos, son jóvenes también y necesitan distraerse un poco. O sea, no, que todo tiene que ser así, ¿no? Tienen su día libre, ellos pueden hacer lo que ellos mejor crean, ¿no? Y el lunes está esperado en la oficina y te dice aquí. Sí, ahí está Sevilla y Sevilla también intercedía, ¿no? Tranquilo, Omar, y él lo calma un poco. Entonces esas cosas también al jugador le... Bueno mi gente, ha sido todo por el día de hoy. No olvides suscribirte al canal, activar aquí la campanita, poner en todas, regalarme un super like. Y bueno mis cracks, hablamos en un próximo video. Cuídense mucho, topes y chao.